No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más cariño. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella que ir. Dejar huella que ir y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del corazón. Pero ha pasado el tiempo y la verdad es agradable a sombra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Es la primera vez que voy a leer algo de memoria. Espero que... Y lo voy a intentar. Voy a leer un trocito del libro de Carín de José Saramago. Josué se sentó en un taburete y dijo así. Señor, hazme saber tu voluntad. Supongo que la idea que te nació en la cabeza, dijo el señor que estaba en el arca, era pedirme que hiciese parar el sol. Eso es, señor, para que ningún amorreo escape. No puedo hacer lo que me pides. Un subito pasmo dejó a Josué. Un subito pasmo le hizo a Josué abrir la boca. Que no puedes hacer que el sol se detenga. Y la voz le temblaba porque él mismo creía que estaba profiriendo una horrible herejía. No, no puedo hacer parar el sol porque he parado y ha estado. Siempre lo ha estado desde que lo dejé allí. Tú, señor, tú eres el señor. Tú no te puedes equivocar. Pero no es eso lo que mis ojos ven. El sol nace por aquel lado. Viaja todo el día por el cielo. Y... Y desaparece por el lado opuesto. Hasta regresar a la mañana siguiente. Realmente algo se mueve, pero no es el sol, es la tierra. La tierra está parada, señor, dijo Josué con potencia y desesperada. No, hombre, tus ojos te engañan. La tierra se mueve. Va vuelta sobre sí misma. Y va girando por el espacio alrededor del sol. Entonces, si es así, haz parar la tierra. A mí me es indiferente siempre que pueda liquidar a los amorreos. Si se separan la tierra, no solo se acabarían los amorreos. Se acabaría todo. Todos los seres y cosas que aquí se encuentran. Incluso muchos árboles. Incluso muchos árboles. A pesar de las raíces que lo prenden a la tierra. Todo, todo sería lanzado como una piedra cuando la sueltas de una onda. Pensaba que la máquina del mundo dependía nada más que de tu voluntad, señor. Ya la ejerzo demasiado. Y otros en mi nombre. Por eso hay tantos disgustos.